El general de la policía, José Luis Lavalle, remarcó que su situación se someterá a cualquier investigación sobre la presunta interceptación telefónica a Alan García. Señaló que entregarán la información que se requiera para la indagación. La Contraloría advirtió retrasos en obras de las sedes deportivas en Punta Negra y el Callao para Juegos Panamericanos 2019. Sin embargo, el comité organizador desmintió esta versión al indicar que ejecución de los proyectos están dentro del plazo legal. Continúan con la limpieza del cauce del río Rimac ante la llegada de temporada de lluvias. Según el director técnico del AMSAC, Estefán Brondino, el túnel de la línea amarilla cuenta con sistemas contra inundaciones en caso de huaicos. La sierra del país soportará lluvias granizo y nevadas de moderada a fuerte intensidad, informó Cenami. Precisó que son 16 los departamentos alertados. Recuerda visitar nuestra web, canal n.pe, donde encontrará las noticias al momento. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a N Noticias. Les saluda Carla Pérez y empezamos con información. El Poder Judicial rechazó el pedido de prisión preventiva contra el gobernador del Callao, Félix Moreno, pero dictó 36 meses de impedimento de salida del país por el caso Odebrecht. Nuestra unidad de investigación ha preparado un informe que revela cómo Moreno compró una casa al contado en La Molina en el 2007 y los hechos que desmienten su versión. Félix Moreno mintió, dijo que su espléndida casa ubicada en La Molina fue comprada a través de un crédito hipotecario con parte de sus ahorros y gracias a préstamos de amigos. Según esta misma versión, la casa se terminó de pagar en tres años. Sin embargo, la unidad de inteligencia financiera desmiente esta versión. Esta magnífica casa fue comprada en realidad al contado. Estos son los cheques girados para pagarle al anterior propietario. La venta se pactó en 294 mil dólares y los cheques precisamente fueron girados por ese monto. El primero de ellos fue por 194 mil dólares el 17 de mayo de 2007. Y el segundo se firmó ese mismo día, pero por un importe de 100 mil dólares. El vendedor del inmueble estaba en Miami y por eso, quien lo representó en la transacción de compra-venta fue un familiar suyo. El dinero total fue transferido ese mismo día a una cuenta del Citibank en Estados Unidos. Este revelador hallazgo está anexado al contrato privado de cancelación de precio del bien inmueble. La casa de Moreno tiene un área de 600 metros cuadrados y se ubica en el Girón Jacarandá 180 en Camacho, La Molina. El informe de la unidad de inteligencia financiera ha sido remitido a la Fiscalía de Lavado de Activos, que investiga al gobernador regional del Callao. Coincidencias o no, un hecho concreto es que un día antes de la compra de esta casa, el 16 de mayo de 2007, la Municipalidad del Callao, a cargo de Félix Moreno, firmó una millonaria concesión con el Consorcio Tránsito Ciudadano para el control y fiscalización de tránsito en el área metropolitana del Callao. La buena pro fue por 26 millones de soles. Otro caso que lo tiene en el banquillo judicial es el relacionado a las presuntas coimas que habría recibido de Odebrecht por la licitación de la vía Costa Verde. Por este caso, no podrá salir del país en los próximos 36 meses, según el Poder Judicial. Amigos de 6 a 9, buenos días, ¿cómo están? Esta mañana tenemos como invitado para la entrevista política a Mesías Guevara. Ahora, él acaba de ganar la segunda vuelta, en la segunda vuelta, el cargo de gobernador regional de Cajamarca. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor Guevara? Felicitaciones primero por este triunfo. Gracias, Mario, por la oportunidad y gracias por la felicitación y un saludo cordial para todo el pueblo perano en general. De manera que es gobernador electo porque recién en enero asume funciones. Sí, y todavía no nos tenemos las credenciales, así que estamos en todo el tema de la transición, en el tema de formar los cuadros técnicos, es decir, estamos con bastante tareas. Y ha ganado con el 60 y tantos por ciento. Sí, gracias al pueblo cajamarquino, la verdad que nos han dado un gran respaldo y eso nos da el desafío para trabajar de manera correcta. Y sin embargo, en la primera vuelta usted salió segundo por, digamos, 2 por ciento, 1.2 por ciento. Un empate técnico prácticamente, un empate técnico. ¿Dónde considera usted que ha obtenido, digamos, el segundo aire que le ha permitido ganar con una ventaja tan importante? Lo que pasa es que... ¿En qué sector del electorado, quiero decir? En la primera vuelta hubieron las elecciones distritales y provinciales y la región. Entonces, lo que me ha ocasionado el contendor, nos había sacado la ventaja, era que muchos alcaldes distritales y provinciales habían hecho la votación prácticamente en línea, y le favorecieron a él. Y entonces, en la segunda vuelta ya la votación fue totalmente distinta, porque éramos dos alternativas, nada más. Claro, una segunda vuelta es como... Es otra elección. ...se vuelven a repartir las cartas, es lo que suele decir. Es otra elección. Pero, de todas maneras, digamos, quienes votaron por usted en la primera, verosimilmente votaron también en la segunda. Pero ha habido otros votos que provenieron de otros sectores. ¿Usted no, digamos, identificó un sector, no apuntó hacia un sector ideológico, político, del espectro político, al que pensaba que podía captar y, en efecto, habría captado? Nosotros hicimos un trabajo muy articulado y lo que sí nos dedicamos fue en esa zona del sur, donde eventualmente nos habían dado... El sur de Cajamarca, se entiende. En el sur de Cajabamba, por ejemplo, en Cajabamba, San Marcos, Elendín, San Miguel. Ahí hicimos un trabajo bastante articulado con las diversas organizaciones sociales. Cajamarca es muy organizado desde el punto de vista, digamos, social. Están los evangélicos, los hermanos cristianos, están la juventud, las mujeres... ¿Y usted trabajó con esas organizaciones? Claro, los hermanos evangélicos. Los hermanos evangélicos, además yo tengo formación cristiana también. Entonces, y por eso hubo la empatía, la cercanía. Pero eso también ocurrió en la primera vuelta, me imagino. En la primera vuelta también. Solamente que en la primera vuelta, el voto, fíjate, que fue bastante... Hubieron ocho protagonistas, y los cuales se dio algo muy particular. Por ejemplo, Alianza Papo Rezo, Axiom Popular, el propio MAS del partido del Guerrero de Santo Guerrero. Y otro protagonista que no debemos desorlayar, que es Axalón Vásquez. Y luego también está el movimiento regional que ganó la alcaldía de Cajamarca. Estaba bien distribuido el voto. Muy distribuido. Y cinco fuerzas en realidad estuvimos distribuidos en la primera vuelta, lo cual la segunda vuelta nos permitió congregar eso. Pero la pregunta que yo le hacía originalmente es, ¿usted, digamos, no identificaba, bueno, los votantes del MAS, tienen tales aspiraciones y todo, no tuvo un acercamiento orgánico con ninguna organización para obtener su respaldo? Ellos hicieron eso. Ellos quieren. En mi ocasión a rival. Sí. Hicieron eso, lo que tú manifiestas, se tomaron fotografías incluso. Sí. Y nosotros dijimos, no, la alianza tiene que ser con el pueblo, es decir, con todas las organizaciones sociales y el pueblo en general. Y eso fue lo que nos ha permitido tener un vasto espectro para poder captar los votos. ¿Ha sido importante la marca de Acción Popular para esa, me decía Guevara, es además presidente todavía, ¿hasta cuándo? Bueno, soy presidente hasta que me reemplacen, que ahorita ya después hablaremos sobre ese tema. Sí. Pero en realidad sí, primó, hay que ser conscientes, primó la imagen de Belagunde, la imagen de Paniagua, porque ya en la zona mucho se recuerda a Fernando Belagunde Terry y también a Valentín Paniagua Corazón. Y por supuesto también lo que nosotros pusimos, nuestra cuota de imagen que tenemos ahí en Cajamarca. Pero digamos, una mirada en primera instancia de lo que está ocurriendo políticamente en el Perú, podría sugerir que la votación de Barnechea en el 2016, déjame terminar la pregunta, ya está, estoy a salto a decir que no, ya. No, es que... Lo de Muñoz en Lima, han ganado en esta segunda vuelta tres gobiernos regionales de Acción Popular, forma parte de todo un mismo fenómeno, perdón, usted ya se adelantó a decir que no. No, lo que pasa es que Alfredo Barnechea en Cajamarca en la elección del 2016 sacó creo que 20.000 votos nada más. O sea que su imagen de él no ha primado en Cajamarca. Y sí primó, te soy sincero, de manera transparente la imagen de Belagunde, porque en la zona norte, por ejemplo, Jaén, San Ignacio Cuterbo, Belagunde hizo mucha obra por ahí, en el aeropuerto de Jaén, en lo que es la carretera, la margenera de la selva, incluso ahí hay mucho cariño por la palana. Y por lo tanto, no es que no es que quiera desmerecer la labor de Alfredo Barnechea, pero así en términos cuantitativos, él en el 2016 sacó 20.000, máximo 25.000 votos. ¿Y usted ha sacado ahora? 400.000 votos, casi. 400.000 votos. En la segunda vuelta, casi, casi 400.000 votos. Por lo tanto, la imagen que más nos ha ayudado, sí, solo acepto, es el símbolo, la palana, y lo que es el tema de Valentín Paneagua y mucho más de Belagunde. Sin embargo, entiendo que estuvo por Cajamarca durante la campaña Alfredo Barnechea. Lo llevaron el candidato a la provincia, es decir, el candidato a la provincia de Cajamarca. Y lo cual, te soy sincero y abierto, a mí en lo personal me cuestionó problemas porque... Por la posición acerca de la minería, entiendo que ahí usted trató o marcó diferencias con él. Sí, lo que pasa es que son distintas, ¿no? Yo respeto mucho la posición de las personas, pero ahí creo yo... ¿Y Acción Popular acoge todo eso? Acción Popular es un partido que tiene una ideología clara, el estatuto del partido lo dice, incluso si tú lees el estatuto del partido, dice conciencia ecológica, conciencia tecnológica, y por lo tanto, incluso Fernando Belagunde Terri en el año 56, cuando fundó el partido, él postula la ecuación hombre-agua, la ecuación hombre-tierra, la ecuación hombre-tierra-agua, y por lo tanto, eso es lo que nosotros seguimos. Y yo entiendo que Alfredo, como recién ha llegado al partido, esos temas no conoce con mucha claridad, pero nosotros lo que somos del partido... Pero ya no se puede decir que recién ha llegado al partido. No, bueno, lo que pasa es que... Hace dos años... Pero está bien, pero sin embargo, fíjate que nosotros que hemos nacido ahí en el partido, nosotros que hemos y conocemos de cerca la elegida del partido. Entonces, y ojo, no solamente Alfredo, sino el propio Raúl Icanseco, que tampoco conoce la elegida del partido. ¿Y qué fue lo que dijo sobre la minería que los municipios... No, él dijo que Acción Popular es un partido minero, y eso no es cierto. Acción Popular no es un partido minero. Acción Popular no es ni minero, ni prominero, ni antiminero, somos pro-desarrollo. Entonces, y por eso que nosotros somos... Ya, pero decir minero en Cajamarca, pues, toca una fibra especialmente sensible para bien o para mal. Unos dicen que para bien, otros dicen que para mal. Usted, por ejemplo, las inversiones mineras en el país, más o menos, digamos, el aporte de Cajamarca es superior al 25%. No solamente Conga, por supuesto, que está paralizado desde el 2011, pero, digamos, es un ingrediente fundamental al desarrollo, al potencial de desarrollo del país. Correcto, pero para el país. Lo que pasa es que en el caso de la minería, como se está enfocando a nivel de las regiones, es que se le ve en función de los indicadores macroeconómicos, es decir, para, por ejemplo, mejorar el PBI, en ese sentido, pero para la microeconomía no nos sirve, no nos ayuda mucho. Porque si nosotros analizamos, por ejemplo, el proceso minero en nuestra región de Cajamarca, no está generando el empleo... Pero mejora el PBI, mejora todo. Por eso también. No hay manera de que mejore el PBI y que no se genere más riqueza. Sin embargo, eso en Cajamarca no se siente. No se siente. No se siente, por eso vemos que... No lo saben, porque está paralizado desde el 2011. No, lo que pasa es que hay otros procesos mineros que están en función. Está Yanacocha, está el propio Golfis, el propio Shawindo, lo decía, otro proyecto minero, la Zanja mismo, que se están operando. Lo que pasa es que, como te digo, el modelo minero, por ejemplo, en Cajamarca, si tú ves, no compran la carne de Yanacocha, no le compran la carne, ni un kilo de carne de Cajamarca, diciendo que las principales cuencas ganaderas y lecheras, no nos compran ningún litro de leche tampoco. Claro, ellos aducen de que no se cumple con las condiciones sanitarias de calidad, está bien, pero hay que hacer algo para mejorarlo. Y ahí nosotros vamos a trabajar en ese sentido. ¿Qué va a pasar con Conga? Conga es un proyecto que, yo siempre he dicho, hay un tema, un bastante elemento, que es la licencia social. Va a depender lo que diga... Pero va a depender, ¿y cuándo se va a resolver esa dependencia? Bueno, cuando... Porque desde el 2011 al 2018, siete años donde hay un proyecto con tanto dinero invertido, tanta posibilidad de generar riqueza, y está sencillamente esperando las calendas griegas. Correcto, pero eso no es culpa del pueblo cajamarquino, es culpa del pueblo del gobierno nacional. Del gobierno nacional. ¿Usted, desde el gobierno regional, no va a hacer nada al respecto? Nosotros vamos a establecer lo que significa una mesa de diálogo entre el gobierno nacional, en la que esté el gobierno regional, esté la población debidamente organizada, y esté la empresa minera. Eso hay que establecerlo ya, y eso es lo que voy a plantear yo este lunes, el domingo lunes, y que vamos a estar con el presidente de la República, para que no solamente repercute en torno a Cajamarca, sino a nivel nacional. Lamentablemente el proyecto Conga nació mal. Es un proyecto que si tú analizas su estudio de impacto ambiental, incluso el que firma el estudio de impacto ambiental, no es el órgano del INE, lo hacen firmar a una asesora. ¿Por qué? Porque descubren que el director general del medio ambiente, previamente había sido director de relaciones comunitarias de Anacocha, entonces se ve que estaba inmerso en un conflicto de intereses, y eso origina que haga una triquiñuela y que firme una asesora. Y además, si tú revisas el estudio de impacto ambiental, dice que el artículo 3 dice que el estudio geológico recién debería firmarse en el 2013, pero el minado ya se daba en el 2011. Por lo tanto... Perdón, termino, termino. Hay muchos temas que tiene que aclararse, y por supuesto, yo vuelvo a decir, que el gobierno nacional tiene la palabra, y también la licencia social. ¿Pero la licencia social cómo se... ¿Dónde se verifica la licencia social? ¿La licencia social se verifica? ¿Dónde viene el sello? Dice, ya tiene licencia social. De lo que convenza, se convence a la comunidad. Ese es el mecanismo para obtenerla, pero ¿en qué momento se registra? ¿Se verifica? ¿Se dice, ok, se sanciona que ya hay licencia social? Cuando haya paz, cuando haya aceptación de la comunidad, cuando la comunidad acepte ese proyecto mineo, porque tú vas a Bambamarca, que es una provincia... Ya, pero la comunidad es una abstracción, pues. ¿Cómo se expresa? No, no es una abstracción. La comunidad es una reunión de montones de individuos. Se podría expresarse a través de un referendo, a través de un plebiscito, ¿no? Sé que hay que hacerlo de esa manera, que en términos cuantitativos. Pero, digamos, es un tema abierto para algún momento del futuro. ¿No es algo que... Yo no lo veo, doctor. Yo soy sincero. Es que lo que pasa, lo que nosotros, en mi caso, como gobernador regional, yo no voy a cometer el mismo problema, el mismo error que cometió Gregorio Santos. Gregorio Santos se montó en este conflicto social para hacer política. Para nosotros consideramos que hay otros temas urgentísimos, que es reactivar la economía a través de otros temas, como la agricultura, la ganadería, el turismo, la forestería, el emprendimiento. Algo que nosotros, cajamarquinos, llevamos en la sangre. Y por otro... Una cosa no excluye, la otra. No excluye. Se puede promover el turismo y se puede ver que está la contaminación de Milena. No es monográfico el cargo de... No, no, lo que pasa en el caso es que... El gobernador regional, sí. No, no. Lo que pasa es que no es que me corra. Lo que pasa es que está en niveles de competencia. Sí. En niveles de competencia. Entonces... Entiendo que usted dice que la responsabilidad central está en el gobierno central, va a la redundancia. A través de DIGESA, a través de la OEFA, a través de lo que es el SENACE, que es el Sistema Nacional de Control de Calidad de Certificación Ambiental. Sí. El propio Ministerio de Jimena. Por lo tanto, la bola está en ellos. Entonces, lo que hay que hacer es disminuir las brechas sociales que hay en nuestra región de Cajamarca. Ahora, usted llega al gobierno regional de Cajamarca después de un largo proceso, o un largo periodo, en realidad, en el que el gobierno ha estado en manos de la organización de Gregorio Santos y la soberanía que lo acompaña. Le decía de que, en el caso del pueblo de Cajamarca que espera, es de que hagamos algo distinto. Que no nos enfrasquemos en un conflicto social, sino que aperturemos todas las actividades productivas económicas de nuestra región. Ya, pero llegar a la administración, al gobierno de una región, después de una administración tan larga, debe suponer problemas. Es decir... No va a ser fácil. No va a ser fácil porque nos vamos a encontrar con una burocracia encauzada por ellos. Así es. Y no va a ser fácil porque ahí nosotros estamos planteando... La transferencia del poder, se me ocurre que debe ser hasta renuente. Bueno, no sé cómo estarán ellos, pero me imagino que sí, ¿no? Pero por las conversaciones que hemos tenido con el actual gobernador, que es Porfiro Medina, hemos mostrado la predisposición de ellos de ya hacer la transferencia. Incluso querían hacer adelantarlo. Yo no puedo adelantar nada. Porque mientras no reciban las credenciales, mientras no reciban... La vigencia de su mandato empieza... Claro. ...en enero. Entonces yo no puedo adelantar nada. Entonces ellos han entendido. Incluso la Contraloría General de la República tiene que hacer su trabajo. Desde ahora, nosotros vamos a pedir examen especiales a ciertos proyectos que lamentablemente hay sospechas de corrupción. Y no es porque sea una venganza política, sino porque eso atreve atraso en nuestra región. En Jaén, por ejemplo, el hospital dos años paralizado y no entra en funcionamiento, en el caso de la carretera que vayas al empalme, por decir, dos horas emblemáticas, que lamentablemente hay que pedir examen especial en ese tipo de proyectos. La Contraloría. La Contraloría. Que lo haga la Contraloría. Nosotros vamos a pedir, incluso voy a buscar una reunión con el Contralor General de la República, para que ellos instalen, establezcan un sistema de control férreo en nuestra región. No en la parte de post, sino en la parte previa también. ¿Cómo está el Consejo? ¿Cómo está conformado el Consejo? El Consejo Regional, ahí va a ir su variopino. En proporción de mayorías y minorías, digo. Bueno, el Consejo está conformado por 19 consejeros, de los cuales nosotros tenemos 4, nada más. Y la violencia por eso tiene 10, pero yo entiendo de que... ¿Cómo va a ser para administrar? El consenso... ¿Va a reproducir a nivel nacional los problemas que hemos visto durante estos dos años? Yo no creo que ello vaya a ocurrir. No creo que ello vaya a ocurrir, porque tú sabes que son temas distintos. El Consejo Regional está conformado por consejeros, que muchas veces son independientes. Entonces acá lo que tenemos que hacer es convocarlos a ellos y establecer una agenda de trabajo. Incluso, como es un mini congreso, digamos, no tiene la capacidad de fiscalizar. Entonces, nosotros lo vemos bien que nos ayuden en la fiscalización. Cuanto más fiscalizaciones hayan mejor, por ejemplo. ¿Ha tenido ya acercamiento con acercamiento? Algunos consejeros ya no se han llamado. Aparte de los de Acción Popular, ¿se entiende? Sí, claro. Algunos consejeros ya no se han llamado, han mostrado su predisposición de otros partidos políticos. Entiendo que vamos a llevar, entre comillas, la fiesta en paz. ¿Ha sido una segunda vuelta especialmente, digamos, en Conada? Muy fuerte, muy agresiva. Muy fuerte. Muy agresiva. Bueno, digamos, el esquema de segunda vuelta favorece, a medida en que quedan casi dos años de pelea, que eso se produzca de esa forma. Pero usted me dice que, aún dentro de ese contexto habitual, ha sido más hostil. Muy fuerte, muy hostil, en el sentido de que, por ejemplo, yo te soy sincero, para los jóvenes, para los académicos y para los investigadores sociales, creo que Cajamarca constituye un laboratorio para sacar muchas lecturas. Por eso nos hemos enfrentado enfrentado a una candidatura que tenía ese jacta de tener plata como cancha. Entonces, una agresividad por las redes, por la plata económica. Y, por otro lado, también la intimidación, lo que significa, hay congresistas que perdieron la brújula por parte de ellos, se convirtieron prácticamente en jefes de campaña. Y, por otro lado, ir a distorsionar la labor del congresista. ¿Cuántos gobernadores tienen? Estamos hablando de Alianza para el Progreso. Creo que tienen cuatro ellos. Ah, cuatro. Cuatro. Nosotros tenemos tres. Entonces, lo que digo es de que cómo ellos mal utilizaban, desinformaban. Y, por lo tanto, también el tema relacionado con lo que es. Ellos establecieron una línea de campaña muy agresiva, incluso llegando hasta la difamación. Y nosotros, lo contrario. ¿Qué? ¿Oyeron terreno personal? Sí, se fueron a todo, pero como yo mi vida es transparente, gracias a Dios, no hay nada en la que podían haber utilizado en mi contra. Gracias a Dios, tengo una vida muy transparente. Muchas gracias por esta conversación a Nicerio Guevara. Ojalá que sea un recito su gestión. Y que pueda destrabar las inversiones mineras. No, hay que hacerlo. Hay que hacerlo en todo el Perú. Y también decirle a mis correligionarios que respetemos la institucionalidad y que el próximo presidente del partido salga producto del estatuto y no de deseos personales. ¿Cuándo se produce esta asociación? Bueno, lo que pasa es que el cronograma, el comité electoral tiene que hacer un cronograma para elegir a los secretarios generales de Naciones Provinciales y luego ir a un congreso para elegir al nuevo presidente que cumpla con el estatuto del partido. Gracias, gobierno. Muchísimas gracias. Gracias a Nicerio Guevara además por esta respuesta que ya he apurado, pero ya tenemos que decirnos. Nos vemos el lunes.